Acompañando al binomio Estamos, llegamos hace un momento aquí a Quito En efecto para acompañar a Mauricio Pozo a ejercer su derecho al voto Ya lo hice yo en la mañana Y para decirles al Ecuador entero No se queden en casa Salgan, lleven a sus vecinos, a sus padres ancianos, a sus chicos de 16 años No, paren, no se canten Hay una sola oportunidad para cambiar para bien esta nación Muy optimista, se muestra muy optimista Optimista, alegre Alegre porque tengo urgencias de que sea mayo Urgencias para ir a ver a mis niños del campo y que tengan sus escuelitas Urgencias por eliminar el examen del Cenecit Y que nuestros jóvenes entren en la universidad Urgencias por eliminar esa tabla de consumo de drogas y crear centros de rehabilitación Esas son mis urgencias Soy madre, sí Y veo el país con ojos de madre Absolutamente que hay segunda vuelta A estas alturas esto ya ni se duda Estamos en la segunda vuelta electoral Faltan pocas personas para votar Pocas horas para que concluyan Este binomio es un binomio el único que le puede ganar al gobierno en segunda vuelta El único binomio Con el entusiasmo de pasar a la segunda vuelta Con la seguridad que vamos a pasar a la segunda vuelta Y este es el binomio que va a poder llegar a Coroneleta No tenga la menor duda Hasta el momento no hemos recibido ninguna información encontrada Ninguna Hasta el momento no hemos recibido ninguna información que llame la atención Hasta el momento Ojalá que todo siga así En Guayaquil Ahorita me llevo Mauricio La familia ya está allá Y vamos a estar allá a las 5 de la tarde esperando los resultados Familia por familia En el centro de convención Bueno hasta ahora se ha desarrollado normalmente Hay que esperar que termine el proceso Y que no se presenten novedades Esperemos que eso ocurra Estamos muy optimistas Estamos muy contentos En la ciudad de Guayaquil Estamos en la ciudad de Guayaquil Así es En este momento estamos viajando para allá ¿Cómo ha sido el recibimiento a ustedes de aquí en este recinto? Con gran cariño Gran aprecio Un apoyo de todos Así que estamos muy estimulados y muy contentos ¿Qué llamado a los ecuatorianos? Un llamado para que vayan a votar Que participen los que todavía no lo han hecho Que acudan a las urnas Que es la forma democrática Además por la forma de cambiar el país Lo que requerimos en este momento Gracias Ahí las declaraciones del binomio presidencial Que ya se retira de la junta número 25 de aquí Del recinto electoral del colegio 24 de mayo Como ustedes han podido observar Ha sido un poco difícil esta cobertura Pero nosotros hemos hecho lo posible e imposible Para que de alguna forma estén enterados En sus hogares De cómo se está desarrollando Y el voto de los candidatos presidenciales